¡Charo, va! Charo lo ve todo. Y con las vecinas. Locura. Y con las vecinas. La pre-made. Hay una cuenta de una amiga de la madre de Mirwin que es la amiga de la madre de Mirwin. Venga, va. No es coña. Entramos en el draft. Va, señores. Vale, Smulder abierto de momento. Y Senna. G2, último ban. Smulder, tal vez… También lo podemos pillar a nosotros, ¿no? ¿O no lo quieres tú? No, no, sí. De first pick digo. Van a banear a Smulder, ¿no? Nosotros tenemos que banear a Kalista, Draven… Banean, Smulder, pillamos a Senna. Mmm… Meltzer, que se está riendo. Smulder abierto. Smulder abierto. ¡Ay, qué tocada de polla! Hay que piquearlo, tíos, eh. O lo pillas o… Hay que piquearlo, tíos. Sí, 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 sí. No, flexeo histórico en top. ¡Flexeado histórico! ¡Se la van a comer con papas! ¡Quentin se la van a comer con papas! Yo creo que es triple flex, eh. Tanto medio top como AD Carry. ¿Qué opinas, Quentin? No ha dicho ninguna tontería, eh. Lo de top es una realidad, eh. Yo lo veo más para Mirwin que en caso de mí, pero bueno. En caso de que… A ver, la verdad que Fresh… Los personajes a de en medio como el Edreal le mola, ¿sabes? A lo mejor el Air Molder no es tan de mid-game. Bueno, ni de coña están de mid-game, pero… No, Kog'Maw no creo. ¡Hostias! Hostias, autobús de manual. Kog'Maw. Está muy bufado este tío, eh. No es coña, eh. Ok. Me gusta ver un Kog'Maw tan pronto. Lo dijo Nekro lo de Kog'Maw. Smulder a top. Pero… Smulder a top. Una pregunta. ¿El Kog'Maw no queréis que es flex-pick también para Caps? Yo creo que sí, eh. Yo creo que no. Creo que el que está bufado es el de la de Karrie, pero por poder… Lo hemos visto. Ya veremos, ya veremos. Yo te digo una cosa. Yo soy siempre de los que ha pensado… Que pillar un Kog'Maw sin haber visto antes una composición de tanques, es un error. Y que si ahora nosotros jugamos como nos gusta jugar, rollo Jace, Iber, B y tal… Una compo de no tener tanques, de full daño por todos lados… Ojito. ¡Hostia! Aparece el Iber. Me gusta, eh. Reven tenía razón. Me gusta el Iber. Reven tenía razón. Reven tenía razón. El Yoya Pacea que se te va la olla, eh. Ah, estaba haciendo hover de Rakkan por mi cumpleaños. ¡Oh! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¡Oh! Es que yo estaba flipando. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños! ¡Vamos, Sky! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mal solicidad! ¡Mal solicidad! Yo estaba rayado porque digo… Rakkan de segunda rotación y me lo ha dicho… Es por ti. ¿Te lo ha dicho hoy en el chat? Sí, me lo ha dicho hoy en el chat. ¡Oh, es por ti, chaval! ¡Es por ti, chaval! ¡Dale, dale, dale! Hostia, Oriana, Ivern. Hay muchos escuditos por aquí. Escudos, escudos. Oye, qué bonito, eh. Me ha emocionado. Me acaba de citar la amiga de la madre de Mirwin. Arroba, Friant, Montmirwin. Madre mía. La Beni. Se llama La Beni. En el barrio, esto es una locura lo que está pasando. Adicción al MDK, pero brutal. Hostia, Emilio… ¿Cómo? Hostia, el ángulo de Blitztrank aquí es mortal. Nos lo van a banear, ¿no? El ángulo de Blitztrank aquí es criminal. Hostia, qué asco ha de Emilio, ahora que encro. Ya, ya, no, no. Ese combo me está dando mucho asco. Como se haga la partida… Estos van de Blitztrank siguientes, 100 %. Hostia, a mí ahora me encantaría. No lo van a banear, ¿no, Skyn? No lo van a banear, sí. A mí me encantaría un… Golem, que duerme, se lo lleva la corte. Golem, que duerme… ¡Boli baneado! El oso moroso. El oso moroso baneado. Ahí está. Y esto va a ser un Blitztrank… Blitztrank de manual, ¿no? Debería, yo creo. Si no, Blitztrank, Skyn. Mmm… Hostia, yo diría… ¡Aaah! Te has comido todos los taquis. Gracias, tío. A ver Álvaro… A ver Álvaro, que quiere jugar aquí. A ver, realmente un mili o blindpick lo puedes llegar a castigar, pero suele ser con enchanters. Alvarito, Alvarito, haz magia. Alvarito, enchanters no es tanto de enchanters, ¿no? Ya. Autobús contra autobús. A ver, a ver, Alvarito, a ver, a ver, Alvarito. Ya, una lulu, pero no sé hasta qué punto te beneficia ir… Está Renata Open también. No, pero no quieres jugar Renata aquí ni de coña, ¿eh? A ver, fumada tremenda. Qué curioso me parece este draft. Pero ¿qué haces aquí Lux, Katelyn? No, pero la Neko no estaba… ¿Ah, la han pillado? Ah, pues pensaba que estaba deshabilitada. Solo esta Cid estaba deshabilitada. Estaba en la C4, igual aquí no. A ver qué queremos hacer aquí. Tengo dudas, ¿eh? No sé… No sabría qué decir. El Thresh está buffado también, sí. No sé si ese va a ver la meta en algún momento. El buff de Thresh es bastante chusta, ¿eh? Sí, es armadura y poco más. Es armadura, el CD de la ulti… Es un poco mierda. ¿Qué hacemos aquí, tío? A ver… Casante. Vale, blind pick de Casante. Me parece bien, me parece estándar. Lleva falta el support. Que no sé qué quieres jugar. A ver, Pyke… Pyke podría llegar a estar bien, pero… Pyke, ¿sí? A ver, volatilizas mucho el juego. Braum no, ¿no, Sky? Es que quieres jugar enchanter. Ojo, el Braum, ¿eh? Nada, pero es que contra Milio… Alistar. Lo estaba pensando, va muy bien contra Reel, pero es verdad que te jode mucho el Milio, en general. Lo he pensado lo de Alistar porque es muy bueno contra Kogmao, muy bueno contra Neko, muy bueno contra Reel, pero sí que es cierto que el Milio te puede llegar a fastidiar… Alistar es bueno contra todos menos contra Milio. Sí, exacto. Y Milio te fastidia bastante en línea. Es una línea muy difícil porque nunca puede jugar proactivo Alistar. Te corta el combo siempre que quiere. Si juega bien el Milio… Debería. Bueno, aquí el tema es que… El Smolder necesita escalar bien, ¿eh? Porque va a ser el daño principal. Tenemos el top de escalado total. No sé cómo funciona el rango… O sea, el rango de… Claro, el rango de cómo con Milio va a dar mucho por culo. Luego con el Rapid Fire Cannon… No, no, no. O sea, el Milio y el otro… ¡Wow! Con el rango, es una locura. Nos van a castigar mucho abajo. Es un matchup complicado, a ver cómo sobrevivimos. Vale, por favor, Yoji, hay que estar abajo, tío. A ver, Yoji, lo bueno que lleva el Ivern, claro. Sí. A ver, también os digo, Alvarito con Alistar me encanta. No, no, que sí, coño. Vamos a ver, vamos a ser sinceros, o sea… Vamos a ver mucho a Álvaro, sobre todo, yo creo, buscando flancos, metiendo presión, de niebla de guerra… … ¿Qué te hubiese gustado, Sky, si no hubiera sido el Alistar? Es que es difícil, tío. Es difícil de jugar algún tanque ahí. Bueno… ¡Vamos, vamos, 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 vamos… Vamos para dentro. Segundo partido de la LEC, split de Primavera, más Lions, KOI G2 1-0 y 1-0. La final se repite en la temporada regular. Así que entramos para dentro, Reven… ¿Te gusta el draft, Reven? ¿Qué sensación te da? Este silencio es mortal, eh. Me parece… Primera Oriana de Fresco Week, era la LEC, por cierto. Me parece que no es el estilo de juego que hemos tenido hasta ahora. Porque es un poco más autobús, es un poco más jugar a escalar. Creo que es la situación más de late game que hemos jugado hasta ahora. Puede ser. Pero es que cuando haces first pick de Smulder, es lo que te has dicho, hay que jugar así. Te condenas un poco. O si no, es no hacer first pick de Smulder, pero te lo juega Hands up. Claro. Pero también te digo, el Ivern volatiliza un poco el early game. Le da esa… Un poco de vidilla, ¿no? Un poco de vidilla, sí. Porque es muy impredecible el pass de Ivern, es muy rápido. No sabes dónde va. Sí, pero estoy de acuerdo con Reven. Es una setup que nos pega poco en el sentido de hiperescalado, pero es lo que tiene first pick de Smulder. Está claro que vas a jugar al late game o mínimo minuto 15-20 para buscar esas 125 cargas y después 225 cargas posteriores de Smulder, que en teoría deberían llegar al minuto 22-24. Más o menos. Y yo te digo, voy a muerte con el equipo confío en que ganamos y confío en que están bien hechas las cosas, pero más sorprendido el pick de Cassante. Ya. Porque digo, tío, ¿saben qué tienen en un Kog'Maw? A mí lo que me sorprende es que a nivel uno está haciendo cosas con Alistar. ¿No te gusta Cassante, Reven? The blind pick. A ver. Bueno, me parece que… Claro, no sé. Es que hacer el blind pick, Jace, como ya hicimos contra ellos en la final y que después te saquen un gran… A mí me parece Cassante de los mejores blind picks. Ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? No, sí. Yo creo que blind pick… O sea, Cassante contra blind pick creo que es de lo mejor que hay. Si no, ¿qué haces? ¿Jace o NAR? Es que no te quedan muchas más opciones. Claro, pensaba en un Jace… O incluso mandar el Smulder de blind pick a top. Hostia, hemos pillado presión nivel uno, ¿eh? Contra… Hemos pillado presión nivel uno con Alistar. Me mola. Y por cierto, Jaik de momento no quiere divear bot. De hecho, está en top. Bueno, de hecho, ¿qué coño va a divear bot si no hay oleada pa divear? Sería difícil con Alistar y eso. Bueno, pero es lo típico, ¿no? Te meten la oleada debajo de la torre y bueno… Cuidado, FrescoWi. Esto es destello. FrescoWi está muerto, ¿no? Sí, la ejecución es perfecta. FrescoWi está muerto. Doble flash y muerto. Doble flash y muerto. Primera sangre para G2. FrescoWi no se esperaba, Jaik, por esa parte izquierda. Al menos FrescoWi no ha flasheado y tiene el teleport. Y al menos Skyn… Han gastado el doble flash. Algo es algo. Exacto, es doble flash justo. Es lo que tenemos que castigar en los siguientes minutos. A ver qué pasa aquí. Sí, hay que tener cuidado. El Joya está en el carril inferior, level 4. Supa ha perdido mucha vida. Supa, eso sí, está de momento pudiendo farmear. Pero está muy tocado. Supa, ahora mismo, level 2. Para el tirador murciano. Está el Joya por esa parte inferior. Level 3, ahora para Mikix. Level 3, también para Álvaro y para Supa. Y el Joya que se intuye que puede haber algo por el carril inferior. Es muy difícil el Joya aquí forzar. Ojo, cuidado. Puede llegar el combo. Supa puede estar en problemas. Aparece Ivern. Llega la turuta también. Puede haber kill. Se va a quedar Mikix muy tocado. El Joya que tiene el flash disponible, pero diría que está muerto. Tiene el escudo. El Joya que tiene el flash. Diría que se va a ir el Joya. Se ha quedado Mikix literalmente a un golpe 0-2 en el cargador. No ha sido un 1 por 1 de milagro. Qué lástima. Qué lástima. Es complicado. Lo ha jugado muy bien el Miki con la Q. La Q de Miki ha sido muy buena. Sí, la verdad que Miki es bastante bueno el cabronazo. Es que este matchup es complicado. El de Emilio contra Alistar. Vamos a ver. Cuidado, en medio. Tiene destello. Tiene destello, Frescowie. Frescowie se debería ir, ¿no? Sí, pero la leada la tiene mal. Por eso lo están haciendo. ¡Ah! No hemos sacado la kill sobre Mikix de milagro, tío. Qué putada, eh. Hay 1 por 1 por ni tan mal. Sí, la verdad… A ver qué ha pasado aquí. La verdad que empieza jodido el partido, hay que decirlo. Empieza jodido de cojones, eh. Mirad la Q de mí, que es muy buena. De hecho, es Q a ciegas, ¿no? ¡Oh, tío! Es muy bueno, tío. Es muy bueno el puto Mikix, eh. Sí, esa Q… ¡Ay, Dios santo! Esa Q la ha hecho leyendo que está listada en el arbusto y la timiado perfecto. Pensando que estaba en el arbusto. Qué cabronazo. Es demasiado bueno el puto Miguelito. Se ha quedado Mikix, eso sí, muy tocado, pero lo ha hecho demasiado bien. Fresco Wey en medio. Ante Caps. Otra vez. Quieren meter presión sobre Oriana. Quieren venir Mikix a meter presión. ¡Ah, qué lástima, eh! Puto Mikix, eh. Contienes demasiado bueno, eh. Es que… Es el game sense. No es una cuestión de lo has visto o dar la mecánica. Bueno… Ya, te imaginas que está bien. Te la lía ahí fuera, claro. Quiere venir Álvaro también al carril central. Fresco Wey, que está recibiendo mucha presión en el carril central. Eso sí, tiene flash al menos. El midlaner polaco. De momento ha empezado con ventaja G2. No suelen ser buenas noticias cuando G2 empieza con ventaja en early game. Fresco Wey, que sigue metiendo presión en el medio. Si hay una kill, bueno… Sí, sí, sí. La verdad que no. La verdad que no. Pero bueno, hay que seguir jugando el Joya, que parece que quiere llevarse el cangrejo, ¿no? Lo están viendo el Joya. Lo están viéndose. Yo creo que quiere ayudarle a pushear… Cuidado, Supa. Tiene el salto, pero Supa… Vale, es que nos ponían el zoom como si pasase algo, pero no, tenía el vuelo con Smolder. Es que el Kogmao y el otro yo creo que son muy molestos, ¿eh? Con sustain, además… Milio está siendo un muy buen pique, la verdad. Yo no. ¡Aaah! ¿Confiáis en el Smolder de hacer autoscale al Kogmao Milio? Sí, ¿no? Nunca lo he visto, pero el Smolder es muy tocho. No lo sé, es tocho, pero el Kogmao es un hipercarry de locos. Y tiene bastante rango con la W, pero no sé. Ah, lástima. Queríamos cazar en medio Álvaro, level 3, todavía. Para la vaca. ¿Podemos pelear en el dragón? No, en la vida. Lo hemos visto, tenemos guarda ahí, pero parece que lo vamos a dar. ¿Qué va a pasar en medio? ¿Va a pasar algo? No, onda de choca al aire. Eso es lo que ha pasado. Saca la chapita frescowee. Esto no lo vamos a pelear nunca, ¿no? No, no creo. Uf, cuidado. O sea, Jake está muy tocado. ¿Esto se puede pelear? Es que ahí no, ¿no? El problema es que no tenemos onda de choca. No está Smolder, ¿eh? No tenemos onda de choca. Está Álvaro… No, no, nos vamos. Estaba Álvaro, parece que quería entrar. Qué lástima, estaba Jake muy tocado, ¿eh? Estaba Jake muy tocado, pero no estaba Smolder, que estaba llegando. A ver, esto es autobús. Aguantar. Y a ver cómo escalamos, a ver cómo jugamos. Cuenta minions, cuenta minions. Vale, bien. Vale, cuidado. Cuidado con Caps. No hay DP. No, no tiene DP. Uf, qué putada, ¿eh? Ese dragón Skain, tío. No estábamos tan lejos de pelearlo. No tenemos onda de choque, tenemos al Smolder por detrás. Kogmo está bien. Aquí hace bastante daño con Milio. Alistar, si entra, ya no sale. Se te complica el game, ¿eh? Si lo haces mal… Ya, si lo haces mal, se te complica. No sacan ventaja las cinco líneas. Sí, claro, nos han conseguido maestros ganadores en las tres líneas. A ver, yo confío en que hacemos autoscale, ¿eh? O sea, tenemos Casante, Ivern… O sea, tenemos una composición que luego es histórica. Yo creo que sí, ¿eh? Pero toca mamar todo el early game. Y la putada es que el Joya no tiene líneas alrededor de las cuales jugar. Es muy difícil con Ivern. Gankear aquí y jugar. La de Alistar, pero van por detrás. Pero si a Milio te puede cortar el combo. Exacto. Está llegando Jaik. Lo va a ver el Joya. Este dos para dos… Este dos para dos. Flash, me sirve. El Joya tiene Flash también, ¿no? No, no tiene Flash, me cago en la puta, no lo sabía. Vale, me sirve, me sirve. Y tenemos info de Jaik, me sirve. El Joya no tenía Flash, lo acaba de recuperar. Por ahora, me sirve mucho esta jugada. Mientras vayamos, Ivern, la partida está bien. Sí. Pensad que esto es una cuenta atrás de Smulder. Cuidado, que ponen la Boldain y me da miedo si ponen la Boldain. Cuidado, que ponen la Boldain y me da miedo. Flash, llega la ulti de Smulder también. Álvaro se puede morir. Álvaro se puede morir. Álvaro se ha muerto. Qué pena. Álvaro se ha muerto con el último escupitajo. ¡En tope está muerto Broken Blade! Vale, vale, vale. En tope está muerto Broken Blade y ha flasheado Jaik, eh. Me mola. Y ha flasheado Jaik, seguro. No tiene TP. Cuidado en medio, ¿qué está pasando? 1 contra 1, level 8 caps. Frescowee quiere jugar el 1 contra 1. Llega la ulti de Nico también. Frescowee se ofería en el 1 contra 1. Le va a stunear, llega la onda de Choco y la quiere jugar. ¿Quién se lo lleva? Fresco, 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 fresco. Tiene la QW. Vale. No se ha muerto nadie. Ulti por ulti. Me gusta que Nico no tenga ulti, la verdad. Frescowee va a subir al 8 ahora. Me gusta bastante. Venga, va, va, va. Lástima el escupitajo de Bot. Me cago en la puta que me parieron. A ver, ya lo hemos comentado, es una partida bastante difícil para Álvaro, sobre todo en Early Game. Sí. Este matchup es inaguantable. Me sorprende que han decidido piquear esto. Claro, pero es que no hay nada mejor. Lo hemos querido jugar nosotros. A ver, ¿qué pasa aquí? No hay nada mejor. Este pick no es para Early Game. Mira, ha flasheado Jaik, eh. Miradlo. A ver. No sé, y si juegas un Charter. Una Islana, incluso. Qué bien, Mirwin, tío. Te está matando el combo dos para dos, que es como. Madre mía, Mirwin, qué bien. Qué bien lo ha hecho Mirwin. Qué bien, Mirwin, tío. Sí, señor. Y no ha flasheado el Joya, que no tenía ni Margarita todavía. Este matchup ahora… Ojo, Casante. Con Broken Blade sin flash, que puede Mirwin… Yo creo que es bastante jugable para Casante ahora mismo, la verdad. La puta ha sido la kill de Bot. Pero bueno, Hansama sin Summoners, Skain. Y tío, creo que nos podemos itemizar muy bien contra ellos, porque si os fijáis, todos dependen un poco del Attack Speed, incluso la Neko. El Frozen Hair va a tener mucho peso. Es setup para soñar, tenemos autobusazo. Tiene que ser rush. El Abyssal… Yo creo que Mirwin va a ser una roca, ¿eh, luego? Sí. A ver si un alma de montaña, ponernos en dos de montaña sería increíble. Sí, pues ojo al alma de montaña, que puede ser posible. Ojo al alma de montaña, que puede ser, ¿eh? El corazón de hielo aquí… Hay que intentar que ese Kog'Maw no se vaya de madre, ¿sabes? Que se quede en dos kills… Ahora ya dos para dos no lo puedo ni buscar. Kog'Maw con Kog'Maw. Sí, por lo menos no tiene Sabo en el macho, algo es algo. Bot lane pica, sí. Bot lane pica mucho. Bot lane… Está invadiendo Jaiq. Álvaro, cuidado. Álvaro, cuidado, que lo pueden encerrar. Viene el Joya también. Se lo va a quedar el Joya. Finalmente… Cuidado con esto… Cuidado, Caps. Lo hemos visto. Lo hemos visto, diría. Bueno, pero aquí es mode… Pero Supa está jodido. Quieren limpiar toda la oleada. Como limpia toda la oleada. Pero le van a divear sin wave. Le van a divear sin wave. Le ha reventado. No tiene wave, pero le van a reventar. Nos han comido directamente la jungla. Este es el problema de jugar escalado contra G2, que te pueden comer mucho. Este es el problema de jugar escalado contra G2. ¿Qué está pasando aquí? Hostias. Pues están pasando cosas malas. Viene… Pues están pasando cosas malas. Está llegando Ivern. Cuidado. Cuidado, llega la ulti de Nico. Están pasando cosas malas. Ivern se quiere poner por delante. El Joya tiene mucho daño. Está llegando Milio. El Joya tiene mucho daño, pero está llegando Milio y esto no me gusta. Ya que el problema es… El Joya se puede morir. Último golpe… Está llegando Álvaro, el combo de Álvaro… Le ha vuelto a parar. Es que no puede jugar, eh. No puede jugar Álvaro, tío. Cap se ha feado todo, menos mal. No puede jugar Álvaro en la partida. El pick de Alistar es criminal. Pero es que no hay nada mejor, creo mío. Ya. A no ser que quieras jugar en Chant. Le corta todo el rato Milio y Alistar, tío. Uf, es duro, eh. Me cago en la puta. Se ha quedado a un golpe, Jake. Uf. Es muy difícil jugar contra G2 el escalado, eh. Ya veis, chicos, cómo se aprietan, eh. Qué lástima, eh. Mirad que el tiempo que han hecho Frescowey y el Joya… Pero no ha sido suficiente. Qué lástima. Aquí va a llegar Mikix. Mirad Jake a la vida que se va a quedar ahora. Es que no puede entrar con el combo nunca. Joder. Ahí se entra con el combo. Jake se muere seguro. Lo metió el Ignite, creo ¿no? Sí, lo metió el Ignite, pero tenía W de rel. Con el escudo. Buf. Buf. Pues aguantad, señores. Ojo. Este dragón infernal sería muy bueno, pero… Esto es arriesgado. Nico está muy lejos, eh. Es cuatro pa' tres hasta que llegue Nico. Hay que rushearlo. Este dragón infernal es buenísimo. Este dragón infernal es buenísimo. Esto es muy bueno, sí. Este dragón infernal es buenísimo. Nos da mucho tiempo. Este dragón infernal es buenísimo. Alma de montaña. De nube, venga. Alma de nube. Álvaro, level seis, tíos. Va, algo es algo, va. Recordemos, tenemos a Smulder, personaje que está roto en 225 stacks. Siempre tenéis esa win condition. Claro, el tema es que no te jodan más. Exacto. Bueno, de momento, a ver, esta de farmeo está ahí. Al menos Álvaro es seis ya, Ken Kroago, es algo. Sí, sí, sí. Al menos tiene la ulti, macho. Vamos, va. Vamos, va, hay que aguantar. Hay que seguir aguantando, chicos. Y el campeón de Álvaro realmente lo ha piqueado por midgame, no por Erly ni de coña. Erly no puede jugar. Y hay que decir, Skain, este dragón nos da la vida, eh. Sí, sí, sí. Porque segundo dragón con infernal y rushe de alma de nube, que parece una tontería, pero que te da la vida es duro, eh. Joder, un Kogmao con alma de nube, con Emilio al lado, no lo quiero ver, por favor. Se está colando por línea. Han hecho swap. Esto, Mirwin lo sabe, lo ha visto, ¿no? Lo ha visto, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo ha visto. No creo que puedan matar a Mirwin tampoco. O sí, espérate. Hostia, Mirwin. Ha activado. Mirwin ha salido de la cabeza. Cuidado, tiene la ulti, Mirwin. Mirwin quiere ir a por Hansama. Mirwin quiere ir a por Hansama, se calentó. Si no va tan fedeado, Kogmao lo mata. Sabes, pero ha calentado. Eso no puedes hacerlo. Sí, sí. Estaba llegando Milio. Con Milio es muy difícil matarlo. Con Milio es muy difícil matarlo. Si no ha hinchado, creo que podía, pero es que está muy por delante. No es un Kogmao 0-0. Ha buscado la jugada de mató a Kogmao y a ver qué pasa, pero ha sido una putada. Nos están comiendo todo top, me imagino. Tiene TP Mirwin, algo es algo. No sé si lo van a matar. Pero claro, G2 te come todo el mapa absolutamente. Se van a llevar los kevins también. Solo tres, al menos, porque va a salir el heraldo ya. Le ha sido una lástima esa jugada sobre Hansama. Pero Milio está siendo un pick fundamental. El jodido Milo Jota. Hoy me voy al sol. ¿Cómo ves la partida, Reven? Jodida con pelotas, ¿no? Jodida de cojones, sí. Sí. A ver, lo bueno es eso. Tenemos la carta del escalado. Entonces... Ya, pero vamos a ver. A ver, con la carta del escalado, loco. Hay un puto... Claro, pero es la única esperanza. Pero que el Kogmao escala igual o mejor que ese bicho. Pero que no es solo Kogmao. Parece que no conocemos el Kogmao que lleva siendo una puta bestia. Es un Kogmao. Aparte, han querido que juguemos Smoother, ellos. Cuidado. Kogmao es también Oriana, es Ivern, es un casante. O sea, yo creo que... A lo que me refiero, que si ellos escalasen mucho mejor que nosotros y tuviésemos setup de early game, ya no estamos perdidos 100%. Aquí aún hay alguna esperanza. Que están jodidos, sí. Sí. Que sí. O sea, que G2, cuando juegas el autobús contra G2, cómo te estrangulan, ¿eh? Sí, claro. Es brutal, ¿eh? Yo por eso os digo que... Me hubiese molado coger, mandamos a la smoldera top y en bot te juegas una botlane de abusar al Kogmao. Rolio, de golpe te juegas una... Algo loco, ¿eh? Una Kling Ashe o Kling... Ya. Que hubiera sido más nuestro estilo. Pero ya, viendo que teníamos un first pick de Smolder Sky, nos hemos adaptado al pick de Smolder, ¿no? En general. Sí. Y también hemos forzado, ha salido mal en bot. Claro, el problema es que si no lo coges tú, solo va a la pica. Claro, lo hubiese jugado Hansama. Entonces, la cosa es, ¿tienes tú una respuesta para ello? Bueno, hubiéramos jugado más a nuestro estilo de superagresivos contra... A ver... Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? A ver, tío, si tenemos una alegría. Si va pillando ahí cositas. Ojo. Hostias. Mmm... Mirwin. No lo mata, no tiene daño. No tiene ulti, ¿no? Sí, tenía ulti. Y eso que está macheando a una P yendo full a D. Mirwin tiene buena pinta esta partida, la verdad, sí. Sí, pero el Kogmao te derrite, tenemos que ir un cuidado. Sí, pero también hay que jugar con el tema. O sea, el Kogmao va a tener más rango, porque encima tiene un Milio, pero ahí hay que confiar también en lo que más hemos mejorado, yo creo, a lo largo del Speed, que es la parte de la visión, ¿sabes? Sí, visión, flanqueo, sí, sí. Que pueda colar... Bueno. Aún como a John Milio, los castigas un montón flanqueando y teniendo buena posición, eso está claro. Pero dos campeones... Ver contagios 4.000 de oro por detrás... Duro, ¿eh? Bueno... Es a lo que jugamos, sí. Estoy de acuerdo, pero... Repito, Smulder está roto de cojones. Y sí, Kogmao está también muy bien, tiene mucho rango, pero Smulder es Smulder. Vamos a confiar en Smulder, sí. En 125 cargas da un gran paso, ¿no? Sí, para limpiar. Para limpiar, sí. Pero los rotos rotos están los 125. Sobre todo, lo bueno de los 125 es que te permite farmear muchas más rápido las cargas. Claro. O sea, del 1 al 125 vas mucho más lento que el 125. Mira, ¿sabéis algo bueno? Que al menos los dragones no son una condición de victoria. No tenemos la presión de pelear el cuarto. Y que van a tardar mucho. Por eso, que al menos la putada va a ser el minuto 20 en Ashur. Espérate, que G2, claro. Ahora, teniendo todo G2, hay que tener un control de visión brutal, ¿eh? Hay que tener un control de visión ahora. Cuidado, ¿eh? Porque Jaique encima en cuanto pueda va a flashear, ¿eh? Sí, Jaique va muy gordo, ¿eh? Sí, Jaique va muy gordo. Bueno, 1-0-4, sí. Súper tanky, tío. Y Caps, como tiene tanta vida también. Claro, o sea, el protocolo de él. Pero joder, parece tanky. Aquí podemos limpiar con la ulti de Smulder, ahí está. Sí. Mantener esta torre de mid es muy importante, aunque tiene heraldos, siempre que quieran la pueden tirar. Pero bueno, estamos haciendo tiempo, si algo salgo. Pero todo el tiempo que hagamos, gente… Casante está solo en top, por cierto. Y ahora mismo, supa en la siguiente leedad, tendría que pillar 125, ¿eh? Oye, pues muy bien esto, ¿eh? Dar el dragón… Yo creo que esto lo damos 100%. Sí, hombre, este dragón me suda la polla a otro nivel. Y Casante, primera torre, yo creo. Claro, claro. No puede, no puede. Si tiramos la torre o… O la dejamos… Sí que la tira, ¿eh? Está ahí muy… Sí, pero la primera no creo, 5 stacks. Esto significa que ahora Smulder no sé cuánto tiempo necesita. Eso sí que no lo sé. Hostia, esta primera torre para Midwin me mola un huevazo, eh. La verdad. Es la polla. Vale, vale, bien. La verdad es que sí. Oye, tú. Bienvenido sea, gente. Va, aplaude, coño. Eh, bienvenido sea, tú. Sí, sí, sí. Y a ver qué se intimiza a Midwin. Bienvenido sea, tú. Vamos a ver. Yo creo que G2 ahora lo que tendría que hacer sería abrir medio. Nos joden muchísimo con el heraldo en medio. Y ahora Skyn, entramos en ese punto donde o holdeamos la partida lo suficiente como para soñar o la victoria o G2 nos la rompe y nos la reviente y nos la tira a la papelera, ¿no? Sí. Ahora es G2 cuando tiene que forzar. Sobre todo yo creo que cuando salga el Nashor. Exacto. Un early Nashor nos revienta la partida, pero como consigamos holdear esto un poquito más, puede haber ilusión de cara a la victoria. Exacto. O sea, que ahora mismo, gente, los siguientes 3-4 minutos de la partida, 3-5 minutos de la partida, se decide si vamos a tener opciones o si esto se acaba rápido. Vale, irrupción. Aquí a ver que nos apretan. Heraldo. Podemos tirarme. Ahí está. Llega la ulti por parte de Smulder aguantando y limpiando las oleadas. Bueno. Qué roto está Smulder con la cauda. Qué roto está Smulder limpiando. Aguantando, muy bien. Sí, sí, sí. 142, eh, tic-tac. El tema del Nashor será peligroso. Faltan 80 stacks. Las cargas, gente de Smulder, salen arriba, a la izquierda, en pequeñito, en su cuadro. En su cuadro. 143 cargas. Obviamente, objetivo, 225, que debería llegar en torno al minuto 23, aproximadamente. 24, quizá. Fijaos al minuto 23 porque ahí llegan a las cargas. Hay que estar atentos a la red, posible iniciación, a caps. Eso da miedo. La típica iniciación perfecta de la red, 4 por 0 Nashor. Hay que intentar aguantar eso y ya está. Mira, si os fijáis, la diferencia de oro hace 5 minutos, eran 4.000 y ahora son 3.000. O sea, no ha aumentado. Hemos conseguido holdear del minuto 14 al 20. Ahí está el heraldo en medio. Pero heraldo en medio. Y cuidado, porque ahora da miedo posible iniciación de caps con Jaik también por la espalda y demás. Hemos visto a caps. Esto superrespeta, yo creo. Ahí está. Vale, hemos visto a caps. Bien, el heraldo hay que acabarlo. Viene también Álvaro para defender esto. Sale el Nashor. Se van, de hecho, con el heraldo. Birgüin también se va para base. Y a seguir aguantando, señores. Ahora va a ser más difícil aguantar porque, claro, sale el Nashor y ya no solo que nos van a forzar a entrar, pero es que si no entramos se lo meltean. Ese Kogmau al Nashor le hace mucho. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, ahora sí. Ahora ya G2 va a hacer setup de Nashor y a ver qué inventan. Sí que es cierto que pueden también jugar alma de dragón, eh. O sea, es una condición de victoria menos tangible que el Nashor. Oh, cuidado con esto. Oh, nos van a ver. Han visto a Ivern. El tema es, tiene flash, tiene cosas. Sí, mira cómo limpia. Claro, claro, claro. Sí, sí. La verdad que Nico está bien, eh. Y Milgüin arriba. Segundo itón para Milgüin. Cuentín, fuerza en la naturaleza, por cierto. Hostias. Vale. A ver, que limpia el Supa está güey. Al final, contra el Komao te tienes que hacer un poco híbrido, ¿sabes? Cuidado, van a hacer en edge. A ver. Van a hacer en edge. Le van a flashear, tal vez. Le van a flashear, tal vez. Sí. No ha reaccionado Supa. Le van a flashear. Esto es una putada. Ah, pero tiene todo Supa, ¿sabes? Sí. Pensaba que reaccionaría el flash. Nashor. O tirar el fantasmal. Esto es justo. Cuando decíamos que se decide la partida, ha sido por esto mismo. Sí. Ah, qué putada. El fantasmal mínimo, tío. Ves clar, te viene, tiras fantasmal y ya se acaba todo esto. Eh… Pues esto lo van a empezar, ¿no? Sí. Sí, lo van a empezar… De hecho, están baqueando los solo laners porque van a tirar TP. Lo vuelan, eh. Sí, esto lo vuelan rápido, eh. Y no tenemos daño ahora mismo. Es un 4,5. Es que no tenemos nada de daño. A ver qué podemos hacer aquí. Bueno, sale Smulder en 10. A ver si ganamos algo de tiempo. Tenemos a Ivern, eso sí. Aquí, por favor… TP a la espalda. TP a la espalda. Vale, vale. Queremos buscar la cazada. Jake se tiene que ir. TP a la espalda. O sea, no hemos visto a Capsos, diría. Ya el Nashor está parado. El Nashor está parado. Ahora hay que correr. Ahora hay que correr, sale Smulder, pero Mirwin está en problemas. Lo hemos aguantado bastante bien. Diría que Mirwin está muerto. Tiene que ganar tiempo. Smulder vuelve a la vida. Tiene que ganar tiempo. Smulder vuelve a la vida. Mirwin se va a morir, pero tiene que ganar tiempo. Mirwin que quiere limpiar toda la oleada de top. Y van a volver al Nashor, me imagino, ¿no? Sí. Mmm… Bueno, no lo sé. Sí. Sí, ¿no? A ver, ahora ya tenemos la visión. Está pingueando medio Smulder. O sea, está pusheando, perdón. No, no pueden. Y para ellos también es muy… ¡Ojo! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! Llega la ulti… ¡Por parte de Smulder, vamos! Qué inteligente. Mil para Super y Hansama ha reventado. Vale, vale, vale. Hemos salvado esta situación, eh. Hostia, qué bien. Y Smulder casi ya en las stacks, eh. Hemos salvado esta situación, eh. 190 stacks, gente. Faltan 30. Vamos, eh. Hostia, no te creo. ¡No me jodas! ¡Vamooos! ¿Qué es esto? ¡Vamooos! No lo mata, diría. Cuidado. Cuidado. ¡Viene Álvaro, viene Álvaro! ¡Viene Álvaro, viene Álvaro! ¡Te para Spawner! ¡Vamos! ¡Escudos! ¡Escudos! Viene Milwin. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por Broken Blade! ¡Vamos a por Broken Blade! ¡Vamos a por Broken Blade! ¡Broke Blade muerto! ¡Vamos! Jake debería morir también, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vaga, vaga, vaga! ¡Vaga, vaga, vaga! ¡Vaga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tiene flash, tiene flash, tiene flash, vale. Ok. ¡Uf! No, pero está muy bien, eh. Está muy bien esta jugada, está muy bien. ¿Cómo la ha matado? ¿Cómo la ha matado, tío? ¿Se ha calentado, Supa? Se ha calentado, supongo. O tal vez le ha hecho la del minion y no lo ha visto. ¡Vamos, eh! Va, eh. Sí, tiene que haber sido la del minion. ¡Vamos, va! Y shutdown en Smulder, eh. Sí, pero hemos ganado el tiempo que queríamos. Pensad que esto parecía a Nashor al 20, eh. Sí, sí, sí. Smulder casi las cargas, Skyn. Qué lástima, han matado a Frescowie, tío. Qué lástima. A ver… La Showwave era buena, pero… Ha flashado Broken Blade. Ok. Muy bien, eh. Muy bien aquí reaccionado, eh. Guau, el CC de Álvaro es brutal. Ojo, el Joya, ojo… Ojo, ojo, el Joya ya, el trabajo de Ivern, eh. Sí, sí. Ojo, el trabajo de Ivern, eh. El Joya no se ha muerto, eh. Parecía casi por un momento… Sí, pero que Blade casi lo mata, tío. Curaría que Smulder ya den las stacks en el directo. No, no las tiene. No. No, tiene 200. Bien, esta kill para Milwin. Milwin va muy bien, eh. A ver… ¿Qué ha pasado aquí, tío? Yo creo que… A ver, no sé qué ha pasado. ¡Ay! ¿Cómo se le ha jugado el Cubs, el cabronazo? No tiene flash, eh… No tiene flash, Skyn. ¿No tiene flash, Cubs? No tiene flash, no. O sea, Cubs siempre ha dicho que no tiene flash. Cubs, ¿no? Ah, que sí que tiene flash. Claro, sí que tiene flash. Dicía que no tenía… El que no tenía flash… Ah, supa, claro. No, no, tiene 202, no las tiene. Ah, no, pero en un momento las pilla ya. Casi tres ítems, eh. Esto ya es dos oleadas o tres. Bueno, seguimos a 4.000 de oro, minuto 24. Ahora hay que tener cuidado, chicos. Otra vez más. Se ha recuperado Álvaro también de experiencia y de dinero, tío. Importante que Álvaro sea tanque. Cuidado, eh. Álvaro, ese pinguard… Cuidado, ese pinguard, eh. Cuidado, eh. Vale. Venga, va. Vale. Venga, va, supa. Llega a las cargas, por favor. Lo bueno es que como uno le saca tanto, eh. Un K, a ver… Hombre, dentro de lo que hay… Con lo que había antes… Pensad que le ha diveado con shutdown, claro. 5-0, ese bicho, loco. Cuidado. Ahora… Se ha llevado el dragón, por cierto. El dragón estaba claro. Iba a caer. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Frescogui, cuidado arriba. 2.000 de oro por delante, Cubs también. Baquea como porque tiene tercer objeto y nosotros pillamos las stacks en dos oleadas ahora mismo. Sí, y el tercer objeto lo tiene, ya también supa, eh. O sea, con el fragamento de Kirchais y el fervor, son nada. 500 de oro le debe quedar. A ver, puxamos esta wave… ¿No vamos a puxarla? No. Estamos esperando a que se enseñe. Es que no tiene sinfo del río. Ya, no, pero… Encima se va a tirar… Sí. Pero tendríamos que saber cómo ha usado, eh. Una wave más, sí. Una wave más y lo tenemos, eh. Sí, una wave, pero no tiene ítem aún, supa, porque se está esperando en medio, así que no tiene… Nos va a joder un poco, eh, esto de que supa no baquee por el tempo. Ya. Nos va a joder un poquito. Va a joder un poquito. ¿Qué queréis pelear? No, porque digo… Kogumbo ya está en el mapa con tres objetos y él no, ¿sabes? Es una putada. Pero bueno, si sobrevivimos a las cargas, Skyn, tío… Tampoco significa que vayamos a ganar, pero obviamente Smulder… Gana bastante potencia, obviamente, con las cargas y con el tercer ítem. Ahora las va a pillar aquí. Las pilla aquí, sí. Si farmea toda la wave con la Q… Sí, lo va a hacer. Las tiene. ¿Cuántas son? Sí, sí, las tiene justo. ¿222 son? 225 tiene que tener. No, pues… Le faltan dos. Eso no pasa nada, es una habilidad en T-Fight. Ah, pues me sorprende. Hay que faltar… Cuidado, eh. No, no, no las tiene, le faltan. Bueno, las pilla ya, ahora sí. La cosa es el ítem y que no se va a rusar el varón. La Nico va a gordo también, eh. Ahora sí las tiene, tiene summoners y debería tener tercer ítem. Y su pava kei tiene tercer objeto. Sí, tercer ítem, cargas y summoners. Hemos llegado al momento que nos gustaba, pero claro, tienen Kogmao. Bueno, hemos llegado vivos a las cargas de Smulder. O sea, esto podría haber sido un 8000 loros por detrás, tres inhibidores. Bueno, más o menos vivos. Tres ítems y las cargas y tiene summoners. A ver si es suficiente. Esa es la gran pregunta, Skyn, ¿será suficiente? A ver qué tal. Ahora mismo es, sobre todo, ellos parten con ventaja en teamfight. Tienen muchísimo daño. Sobre todo, Caps backpedeadísimo. Ya, Caps backpedeadísimo. Pero tenemos una buena teamfight. Así que sacándola adelante con visión y jugando el mapa bien y, sobre todo, trabajo de Cassante también, en la backlink se puede ganar una teamfight. Porque Smulder está roto, o sea, es lo que tiene. El campeón está bastante broken con la pasiva y se puede ganar. Eso sí, si Caps hace de las suyas, gente, nos va a meter un one shot. Corre de medio. Que quede claro. Sí, si Caps hace de las suyas, estamos jodidos. Tp detrás, eh. Tp detrás de Caps, ahí está. Hay que protegerla. Tenemos que tener cuidado. Ah, no. Sí, es Caps, es Caps. Es Caps, sí. Ahí está, vale. Pues no hemos tirado torre de medio. Bueno, pero ya sabemos que está Caps por ahí, en teoría. Ahí está. Cuidado, Caps. Lo sabemos, ¿no? Sí, es Caps. Vale, Flash. ¡Qué bien, Supa! ¡Qué bien, Supa! Pero matan a… A ver, bueno, Supa está vivo, algo es algo. ¿Qué? Ah, pero Mirwin está vivo. O sea, está muerto, perdón. ¡Ay, qué lástima! Hostia, Capzano de vida, tío. ¡Qué buena, Álvaro! No… ¿Matamos a Hansama? No, no tenemos daño. No, no tenemos daño. Está pegando Hansama. Está pegando Hansama. No lo sé. De hecho, es Gigi. Gigi, sí. Gigi, sí. Buf, bueno. Ah… Hemos muerto con Karen… Ay, con Flash en los dos. A Mirwin lo han volado, ¿no? A Mirwin lo han volado. Bueno, Gigi, gente. Partida dura, la verdad. Mañana saldremos a jugar contra Giants. Mañana nos tocará también jugar contra Giants. La verdad es que no nos ha salido la de Smulder. No nos ha salido la de Smulder. Mira que la teamfight… Bueno, ahora la repasaremos si queréis, pero ha sido jodida, la verdad. Hoy hemos tenido un estilo que quizá no era el nuestro tanto, este escalado contra G2. Y… Y es jodido jugar escalado contra G2, ¿no? Al final, Quentin G2 es un equipo que cuando juegas al ultraescalado con autobús, te puede hacer esto, ¿no? Claro, puedo tener mejor late, supuestamente, aunque no lo sabes, como a Emilio, pero es un equipo que te estrangula demasiado como le desventaja. O sea, hemos jugado lo que ellos han querido. Sí. Antes han dejado abierto el molde, lo has pillado y tenían un planteamiento. Mira… Yo creo que somos un equipo que también es fundamental que Álvaro pueda jugar early game, ¿sabes? Creo que nos beneficiamos mucho de que Álvaro pueda hacer plays, de que esté libre. El matchup de Alistar contra Emilio, si lo habéis jugado, si Emilio es bueno, te anula completamente. Y mira que ni siquiera había sido una gran teamfight de G2, porque Shupa se había reposicionado, pero es que han reventado a Mirwin, no teníamos daño… Mirwin ha petao, eh. Mirwin ha petao, eh. O sea, no ha podido hacer nada. Es que… A ver, iba muy gordo el este, eh. Sí, sí. O sea, es que lo… ¿Queréis ver la teamfight? Estaría guapo, sí. ¿Cuál, la última? Sí. Qué duro es jugar autobuses, tíos. Es esperar, esperar, esperar… A ver, quizás no se ha funcionado en Screams, tal, pero sí que no es el estilo de juego que hemos hecho hasta ahora. Y yo creo que… A ver, también te digo… Tienes el autobús premium con Smolder. O sea, es un autobús premium. Ya. Pero mira Mirwin, lo fuerte que iba y aun así a un Kog'Maw lo que le ha durado. El Kog'Maw te va a volar. Por eso, si te va a volar, sí o sí, al menos que tú lo puedas volar a él, ¿sabes? Pero si yo te hubiese pillado un Jace en top o el Smolder en top y en bot de golpe sacamos una bol de ganar… El Jace no toca a ese tío en la vida, ¿no? Ya. A ver, la teamfight, ¿cómo ha sido? Hombre, un bolazo, tal… Jace ya saca… A ver qué ha pasado. Lo veo complicado con el hilo y todo. Vale. Aquí sabemos que este es Caps. Sí. Y aquí Caps sabe que le va a hacer combo a Alistar, le tira el flash. Salimos. Vale. El Jace está bien aquí. Sí, pero mira a Mirwin. A ver, Mirwin… ¡Buah! A Mirwin lo revienta. Ni siquiera había tirado la R. ¡Madre mía! Y con R, Aptum. Mira, hasta aquí el daño de Smolder, ya se empezaba a notar. No, no, si Caps se queda nada de vida. Mira esto. Y aquí Álvaro le da el combo a Hansama, lo trae pa' dentro… La verdad, que el combo de Álvaro es buenísimo. Yo he soñado por un momento, pero Jace reacciona, tira la ultimate. No lo podemos matar. Y aquí, aunque flashees Supa, creo que no se puede hacer nada. Lo que ha tardado Mirwin en morir no tiene sentido. Miradle la vida a Mirwin. Es verdad que Frescowey no está aquí. A ver… Ya. Ya. Sí, que de hecho, tal vez… Era TP a la torre, ¿no? No, no, pero… No le da tiempo a la shockwiff. La tira, creo. Sí, la tira ahí. Pero le da dos. Y le es cura, porque Frescowey va a 3.000 de oro por detrás. Ya. Pero mira lo que dura la mirada de Mirwin, eh. Fijaos… Tira pa' atrás y mira la mirada. Es muy bueno. Fijaos en la vida de Mirwin. El flash de Álvaro es muy bueno. De estar del 27-12… No, sí, peta, peta. Al 27… Hostia, puto. Tres segundos, un casante de 100-0 sin haber tirado la ultimate. Sí. Jugar con post de ley no se nos da bien, sí. Y aparte, Samu no es mucho nuestro estilo, pero también es cierto que tenemos que tener diferentes registros. Y lo que nos ha pasado, yo creo, es que cuando tú haces first pick de Smulder está muy guionizado ya lo que vas a hacer en la partida. O sea, con un first pick de Smulder no podemos jugar como juega habitualmente de Bad Lions Coy y hemos querido probar otro registro, que es jugar una set up mucho más clásica. A no ser que lo mandes a top. Sí, que de momento no lo ha jugado nadie, no sé si Mirwin lo podría jugar. Puede jugarlo, ¿verdad? Probablemente sí, podría jugarlo. Si juega Baros, Smulder tiene más supervivencia. Es verdad que cuando haces first pick de Smulder te encasillas mucho lo que vas a jugar. Smulder está muy roto y tiene un escalado brutal, pero precisamente contra G2 es un equipo que te estrangula muchísimo como tú juegues autobusazo. Y aparte G2 creo que ha hecho, por cierto, un gran partido en general. Sobre todo el pick de Mikix ha sido increíble. Como decía Skain, a veces se nota mucho cuando Álvaro puede o no jugar el early game y este a vez ha tenido un matcha muy jodido. No nos ha salido bien, no hay más. Mañana jugamos contra Giants, gente 1-1. Nos ha vuelto a ganar G2. La verdad que G2 está en un estado de forma brillante. Ayer también reventó. Parece que siguen imparables. Hay que seguir aprendiendo y hay que seguir mejorando. Hoy hemos jugado un draft y una composición poco habitual en nosotros, pero también tenemos que tener… Ibai, ¿no era las nueve el partido? Son las nueve y se ha acabado. Son las nueve, ¿no? Y mirad que el partido ha durado 29 minutos. Una hora antes. Que no ha durado 10. Pero es que, gente, la LEC ahora va muy rápido, tíos. Y esto… Cuando veáis que jugamos a las… Cuando veáis que jugamos a las siete, jugamos a las seis. Es increíble. Yo, la LEC, me gusta que vaya rápido, pero quizá va demasiado rápido. También hay que tener, Reven, como os digo, diferentes registros, diferentes maneras de jugar. Hoy hemos probado esto. No nos ha salido bien. También es cierto que probablemente en early no contábamos con que nos sacasen tanta ventaja porque nos ha sacado mucha ventaja. Tres, dos mil, quinientos, cuatro mil de oro. Y, en fin, hay que seguir, gente. No nos queda otra. Mañana partido clave y más habiendo perdido hoy contra Giants. Clave. Yo acabo de llegar para ver el partido y ya han terminado. Hostia, Nisex, me toca bastante las pelotas el horario de la LEC, si me dices esto. O sea, me toca bastante las pelotas. O sea, es que ha acabado a las nueve porque ha empezado a las ocho y veinte. O sea, creo que está empezando demasiado pronto. Que da igual, ¿eh? Porque lo tuiteamos y, en fin, supongo que el que puedas… Yo igual. Es que, hostia, da un poco de cosilla, la verdad. Es que da un poco… Yo no sé si Rayo tiene este feedback. A mí me gusta, ¿eh? Oye, en vez de a las nueve, nueve menos cuarto. Bueno, venga, va. Pero a las ocho y veinticinco, joder, macho. Es duro. Es duro, la verdad. Es duro. Pero bueno, yo, gente, lo tuiteamos, lo ponemos en Instagram. Espero que la gran mayoría os enteréis de que estamos jugando. Pero vamos, para que lo tengáis en cuenta, o sea, los partidos van a estar empezando bastante antes. De hecho, mañana, ahora repasamos el horario, pero para que lo sepáis también, probablemente vamos a empezar antes. Ahora vemos el horario y lo veis. Quentin, ¿qué te ha parecido el partido? Pues, estaba pensando… ¿Te ha puesto feliz cumpleaños, Skyn? Qué bien. Sí. Dedicatoria de G2. G2 la ha puesto a Skyn feliz cumpleaños. Joder, vaya regalo, hijo de puta. Para mí… Es que tengo la duda de si en esa pelea teníamos que haber incluso vendido a Mirwin, ¿sabes? Ya. Ahora ya. Porque hemos visto… Claro, claro, sí, a posteriori es muy fácil, ¿no? Sí. Pero salvo eso, algún detalle de que nos han pillado, por ejemplo, cuando han matado a Supa en el dive y ese tipo de cosas que el rival también juega, nosotros nos hemos recompuesto bien cuando hemos tenido esa pelea en la parte de arriba o esa serie de peleas. pero también es verdad que hay que superar la piedra de G2. Me explico. G2 es el equipo en Europa que si en algo destaca es que suele ser el equipo más coordinado cuando llega el momento importante, ¿no? y es la parte que al resto pues a día de hoy no nos da. Pues también hay que probar eso. Bueno, ya te digo, para mí era quizá no pelear, pero claro, desde fuera se ve muy fácil porque teníamos la presión del alma ahora también después. No, no, están muy bien G2, tíos. Están muy buenos, son muy buenos. Son muy buenos. Y en este estilo contra G2 es difícil que ganemos. Igual en un futuro lo conseguimos, pero bueno. Vamos a ver el horario de mañana, gente, Rogue BDS, SK Vitality y Giants, Van Lajon's Call a las 7. Esto probablemente sea bastante mentira, gente, y juguemos alrededor de las 6 y media mañana lunes, ¿vale? De hecho, después de comer, preparaos. Así que, gente, os esperamos a todos, supuestamente 7, pero quizás 6 y media, 6.35, ya estamos en directo, Heretics Fanatic y G2, Carmine Corp. Así que mañana, gente, hay que volver a salir a la grieta y hay que volver a jugar. Quentin, mañana te vemos por aquí o te quedas en casa? ¿O qué vas a hacer? Mañana yo voy a seguir aquí por si acaso, pero vamos, realmente no lo había pensado. A ver si me encuentro bien o voy. También como es el lunes si fuese, a ver, un poco apuntada. Ya, un poco apuntada. Bueno, pues nada, hemos perdido, gente. Mañana más y esperemos que mejor. Feliz cumpleaños, Skyne, una vez más. Te lo han felicitado. Mañana venga, el regalo pa' mañana. ¿Alguien se ha acordado de tu cumpleaños? El regalo pa' mañana. histórica, eh. Ya, tío. El regalo pa' mañana, tú. Y encima perder con autobús que es más duro todavía, eh. Set up de… Uf, jodido. Bueno, gente, mañana a las 5, ¿vale? Aquí estaremos y jugamos a las 7, pero como os digo, quizás a las 6 y media estamos en directo. Es increíble. A las 9.01 acaba el partido. Este horario de Riot es espectacular. Amigos y amigas, gracias a todos por el apoyo y por estar aquí. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Chao, hasta mañana, gente. Chao, cuídense mucho. Chao, 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 chao.